Hasta las últimas consecuencias, Aileen Mujica y Vicente Fernández Jr. en una gran contienda legal. Vicente Fernández Jr. no se quedó callado tras las declaraciones que dio Aileen la semana pasada y se defendió diciendo que ella es incapaz de asegurar o formular algo si no tiene la información. Además de señalar que, pues, si no hizo y dijo la verdad y no tiene pruebas, ya está en una demanda legal. Pero, por ahí, Aileen Mujica se defiende diciendo que ella tiene 27 años en el medio y que no es cualquier persona y tiene pruebas. ¿Qué está pasando? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto está que arde. Hasta las últimas consecuencias entre Aileen Mujica y Vicente Fernández Jr. se avecina una gran batalla legal. Recordemos que Aileen, en su alta la sopa, súper segura, salió a decir que estaba en un divorcio por ahí Vicente Fernández Jr. que tenía por ahí una demanda en contra de su esposa actual, que porque quería 500 mil para, pues, decir, ok, nos vamos en buenos términos, que lo que tiene es demandada su esposa también para, pues, correr por 500 mil pesos y órale, bye. Y entonces, sale Vicente Fernández Jr. y dice, no, no, así no son las cosas y esta señora no tiene ninguna prueba, así que agarró a abogados y está demandando no solo a Aileen Mujica, sino a su alta la sopa y a Telemundo. Por esta razón, mis amigos, en esta demanda tan grande, quiero, puedo tener un pequeño pedacito de luz en donde pienso que este señor sí quiere vivir de demandas, ¿sabes? Quiere vivir de demandas, quiere sacarle su buena lana, ya no a su esposa, sino a Aileen Mujica, suelta la sopa y a Telemundo. Si gana esta demanda, se va con su buena lana. Entonces, tal vez esta demanda, más que sea que porque está ofendido por lo que se dijo, sea por el dinero y entonces sí sea cierto lo de la esposa. Ahí es donde yo pienso esto. No sé ustedes, o ustedes piensan que realmente sí está ofendido el hombre y por eso está haciendo todo esto. La verdad es que está dudoso, porque tampoco dijo algo tan grave como para que quieras quemarte la cabeza, romperte y pagar dinero con abogados y con todo, si no está una cifra por ahí millonaria detrás de todo esto. No sé ustedes. Es lo que pienso en un mundo paralelo. Pero Aileen Mujica dice que tiene pruebas y que las va a sacar y suelta la sopa y por aquí es muy probable que les demos la noticia de qué pruebas dijo que sacó. Por ahí buscaron a ver si había una demanda en contra de la esposa de Vicente Fernández Jr. Y no hay nada, mis amigos, no hay nada. Entonces, ¿quién sabe cuál es la prueba que tiene Aileen Mujica? Pero ella dice que no es cualquier persona y que si habla es que habla con fundamentos. Por otra parte, dice Vicente Fernández Jr. que solo se olvidaron, se burlaron de su discapacidad. Hace poco, pues, lo raptaron y lo libraron de su libertad, pero hoy está vivo y puede contarlo, ¿no? Pero perdió dedos. Entonces, Aileen Mujica dijo yo jamás me burlé de su discapacidad. Yo tengo en mi familia gente discapacitada. Yo no me burlaría, pero si lo tomó de alguna manera o yo lo hice, pido una disculpa y lo vuelvo a pedir porque eso no se hace. Pero, mis amigos, por ahí, el que se había burlado de su compañero dijo, ¿qué? ¿Cuántos dedos le faltan o qué? Y todos le dijeron, oye, oye, no, 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 no lo digo de mala onda. Pues, sí, o sea, como de que no podía, él se supone que no puede trabajar porque perdió los dedos. Y nosotros fueron como de, ¿qué onda? O sea, pues, ¿con cuántos dedos necesita para trabajar? Ahí se tomó la burla y la verdad es que sí fue burlón a la manera en la que lo dijo su compañero. Pero no fue Aileen Mujica. Aileen Mujica no se burló de él. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba esta contienda, esta batalla legal. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.